Hola 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 ¿Ya? ¿Tuviste el sistema? Así me interesa ¿Cómo es su nombre? Víctor Hugo Guerrero Bien Con el gran ufólogo Jaime Rodríguez El top man del Ecuador El mejor del Ecuador Siendo los mejores de América Vaya un abrazo muy cordial para Víctor Guerrero Y el grupo Los Pleiadianos Ya saben pues No lo crean, tampoco lo nieguen Investíguenlo Investigar es la mejor forma de acercarse a la verdad Así es Un saludo para mi hermano Andrés Guerrero Y para el hermano Andrés Guerrero también Le mandamos un fuerte abrazo Que le gusta el tema Mire al cielo Está bien Recuerde informarse con buena información Porque eso le vuelve persona más consciente Mientras más conscientes seamos Más cerca de Dios estaremos Gracias Chao